La historia está llena de hombres y mujeres que llevaron a cabo grandes acciones. Pero que no han quedado libres de oscuridades. Hoy dedicamos nuestra atención en este sentido a un hombre de cuerpo frágil que supo poner en jaque al imperio británico. Moandas Karamshad Gandhi, Mahatma Gandhi. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. La historia está llena de hombres y mujeres que llevaron a cabo grandes acciones. Nacido en el seno de la casta de los comerciantes y artesanos, los Baixía, Gandhi estudió Derecho en el University College de Londres. Y como no consiguiera éxito en la abogacía cuando volvió a la India, aceptó un empleo en una compañía comercial que tenía sucursal en Sudáfrica. Allí fue víctima de la discriminación racial, de un modo en que nunca había conocido, ni siquiera durante su estancia en Londres. Y se implicó activamente en la lucha por los derechos de la minoría india en Sudáfrica. Recientemente, dos autores sudafricanos, Ashwin Desai y Golan Baed, han llamado la atención sobre el hecho de que Gandhi no incluyese en su lucha por los derechos de los indios a los africanos, que estaban igualmente discriminados. Incluso le tachan de racista, citando escritos de Gandhi dirigidos a diversas instancias del gobierno local, en los cuales se refiere a los africanos con el despectivo apelativo de kafirs, y los distingue deliberadamente de los indios. Pero insisten en que lo más doloroso es su indiferencia ante el sufrimiento de los nativos africanos. 2. Su relación con las mujeres Gandhi se había casado a los 13 años, y es conocida la historia de que había caído en un fuerte sentimiento de culpa, porque su padre había muerto mientras él mantenía relaciones con su esposa, con lo cual no pudo acompañarle en tantos tres momentos. Se volvió célibe a los 38 años, decisión que su esposa no le quedó más remedio que aceptar, y generó una postura de rechazo a cualquier actividad sexual, salvo que fuera con fines reproductivos. Postura que defendió activamente en una conversación que mantuvo en 1935 con Marga de Sanger, activista estadounidense en pro del derecho al aborto y al control de la realidad mediante el uso de anticonceptivos. Por otra parte, se ha escrito sobre su presunta costumbre de dormir con adolescentes, para cultivar su pacidad de autocontrol. Esto nos lo cuenta el historiador especializado en temas médicos, Berne Bullock, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York. Las jóvenes pertenecían al círculo de confianza de Gandhi, y sus seguidores arrojaron un velo de silencio sobre el asunto. Otro aspecto, igualmente perturbador, es que, en la víspera de la independencia de la India, según Ramachandra Gua, uno de sus biógrafos, Gandhi, amargado por los actos de violencia entre hindúes y musulmanes, pidió a su sobrina nieta, Manu, que compartiera su lecho, para probar su conquista del deseo sexual. Gua afirma que Gandhi había generado una especie de creencia de que la escalada de violencia religiosa en la India guardaba relación, de algún modo, con su imperfección personal, por lo cual quería poner a prueba su templanza. 3. Contactos con los fascismos europeos El 23 de julio de 1939 Gandhi dirigía la siguiente carta a Adolf Hitler Querido amigo, mis amigos me han estado insistiendo para que le escriba, por el bien de la humanidad, pero me he resistido a su petición debido a la sensación de que cualquier carta podría ser una impertinencia. Algo me dice que no debo ser tan calculador y que debo hacer mi petición porque, en cualquier caso, merecerá la pena. Está claro que usted es hoy la única persona en el mundo que puede evitar una guerra que podría reducir a la humanidad a un estado salvaje. ¿Estará dispuesto a pagar ese precio por un propósito cualquiera, por muy digno que le parezca? ¿Escuchará la llamada de quien ha evitado deliberadamente el método de la guerra no sin considerable éxito? De cualquier manera, espero su perdón si he cometido un error al dirigirme a usted. A su disposición, su sincero amigo, Gandhi. La carta no llegó a su destino pues fue interceptada por los británicos. Un año después, volvió a escribir a Hitler en los siguientes términos. Espero que tenga usted el tiempo y el deseo de saber cómo considera sus actos una buena parte de la humanidad que vive bajo la influencia de esa doctrina de la amistad universal. Sus escritos y pronunciamientos y los de sus amigos y admiradores no dejan lugar a dudas de que muchos de sus actos son monstruosos e impropios de la dignidad humana. Especialmente en la estimación de personas que como yo creen en la amistad universal. Me refiero a actos como la humillación de Checoslovaquia, la violación de Polonia, y el hundimiento de Dinamarca. Soy consciente de que su visión de la vida considera virtuosos tales actos de espoliación. Pero desde la infancia se nos ha enseñado a verlos como actos degradantes para la humanidad. Por eso no podemos desear el éxito de sus armas. Anteriormente había visitado Italia, invitado por Mussolini en 1931. Estas acciones se venden en la actualidad como otro punto oscuro para atacar la figura de Gandhi. Pero tratando de ser ecuánimes resulta improbable que para él Hitler o Mussolini en vísperas de la Segunda Guerra Mundial resultaran muy diferentes de Winston Churchill o el mismo rey Jorge VI de Gran Bretaña. Debemos estudiar a los personajes en sus contextos con sus luces y sus sombras. Gandhi consiguió movilizar a un país entero para alcanzar su independencia y eso es un logro inmenso. Pero de considerar ese logro a venerar su figura media un abismo. Huyamos de los gurús de las encarnaciones humanas de la sabiduría. No elevemos a simples hombres y mujeres a pedestales que casi los deifiquen y así nos ahorraremos tener que derribarlos luego. Si te gustó este vídeo dale al like suscríbete al canal pero comenta sobre todo comenta sigamos hablando de historia cuídate